Hola a todos, estamos aquí en Pokémon Iberia y bueno, vamos a continuar después de que este Shiftry nos matara a Porygon Zeta, pues no queda otra que continuar la verdad. Así que vamos a ir directamente a hablar con nuestro amigo Torrente, a ver qué nos dice. Usted que señora, no me llega a la pensión ni por una triste Pokémon, estaré de aquí todos los días hasta que las suban estos vividores hijos de puta. Pues sí. Han bloqueado la puerta, no nos dejan otro remedio, habrá que recurrir a soluciones drásticas. Vamos a improvisar un explosivo casero para volar la entrada por los aires, madre mía. Según el videotutorial latino de YouTube que acabo de verme, vamos a necesitar tres cosas bastante fáciles de conseguir. Primero, algo esférico para que sea el cuerpo de la bomba, yo que sé, métete en el Bernabéu y róbale el balón a las mariconas del Barça. ¿Te imaginas? También necesitaremos metralla, mira a ver si se la puedes pillar a algún chino de la Plaza Mayor. Y por último, una batería. Se me ha ocurrido que podemos robarle el móvil a uno de esos niños que juegan a Pokémon GO en el Parque del Retiro, y de ahí sacar una. Yo voy a tomarme un whisky que llevo un día duro, avísame cuando consigas todos los materiales. Vale, 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 vale. Vale, me gusta que haya que hacer así cosas, ¿no? Y que te obligue un poco a explorar la ciudad. Aunque ya la he estado mirando, pero bueno. Vamos a... mira, el retiro. Uy, ¿estos? Entre gráfico y gráfico he sacado tiempo para salir a tomar el aire con mi novia. Tampoco me vendría mal un combate. Combatimos, ¿no? No sé. Estos sí que no los he visto antes. ¿Quiénes son? Desarrollador Raúl quiere luchar. Vale, esto es como la gente de... A ver, vamos con... Es que no sé si es siniestro o psíquico. Yo creo que será siniestro. Pero bueno, vamos con puño, ¿eh? Colmillo y hielo. No me debería hacer mucho. Retrocedí, eso sí. Voltio cruel. Madre mía lo que quita. Vale, espero matarlo de un golpe. Porque si no estoy jodido. No. Puño y hielo. Triturar, no me debería hacer mucho. No me haga retroceder. Vale. Y puño lleno acaba con él. Un hidreillo, ¿no? Y eso que está randomizado, menos mal. Madre mía. 234. Togekiss es... Volador psíquico creo que es. Entonces vamos a ir con Lantur, supongo. Y le hacemos un chispazo. Y el puntazo de lo de Pokémon GO en el retiro está bien. Se nota que el chico este, que Erick, se ha documentado bastante, ¿no? Pero claro, hay gente que... A ver, Pokémon GO no lo juega tanta gente como lo solía jugar, sobre todo al principio, ¿no? Pero está claro que el retiro sigue estando lleno de gente que juega a Pokémon GO. Ahora no tanto, supongo, por el tema de los cambios y tal. Joder, macho. Le quito poco, pero bueno, lo he paralizado. Pero bueno. Digamos que como cuando te quitas del boom, ¿no? Cuando te quitas del boom del Pokémon GO, parece como que está muerto. Carnivine. Debería cambiar, la verdad. Aunque tengo doble rayo. Sigamos con doble rayo y ya está. Que también le debería quitar bastante. Vale. Creo que el siguiente, espada santa. No sé qué es espada santa, pero no me ha quitado mucho. Tenemos los restos. Doble rayo. Debería matarlo. Vale, pues no lo mata, deja un PS y entonces cabeza de hierro. Vale. Vale. Pues terminamos con doble rayo. Y eso, porque todo el mundo jugó a Pokémon GO al menos alguna vez. Aunque sea el primer mes o el segundo mes. Ese verano de 2016. Pero lo jugó hace ya tres años. Y claro, al cabo de seis meses, pues la gente pensaba que estaba muerto. Y realmente no estaba nada muerto. Echérrim. Es tipo planta. Vale, vamos con Hitmort. Siempre se me olvida Hitmort, macho. Siempre se me olvida el fuego como un gran arma. No se llama. Dios. Vale. De hecho, yo creo que cada vez más va a haber más juegos así, rollo. Es decir, cada vez más gente va a pasarse a los juegos de móvil. Togekiss. Podemos seguir yendo con Hitmort y ya está. Tampoco le queda mucha vida. Le hacemos un lanzallamas. Y a tomar por culo. Vale. Vamos a ir a curar, ¿eh? Porque a lo mejor si le vamos a quitarle la batería a esa gente... A ver, ¿qué? Bueno, yo iré tirando para Granada. Tú puedes seguir delitándote con los edificios que he creado. Anda. Uy, ¿esta? Espérate, vamos a curarnos, ¿eh? Antes de hablar con esta. Vale, no era por aquí. Es como hacia la izquierda y luego aquí, ¿no? Vale. Nos curamos tranquilamente. Y vamos a volver. A lo mejor hay que pelear contra la chica esa. Así que mejor estar curados de espanto. Vale, vamos por aquí. Hay un montón de cosas que hacer, ¿eh? En Madrid, la verdad. No sé... ¿Dónde era? Uy, ¿este? A lo mejor es este, ¿eh? Ese de ahí. Pero bueno. Por fin he podido sacar a mi novio a pasear últimamente. Se pasaba el día haciendo dibujitos en el ordenador. Ah, vale. Soy un maestro... Ah, mira. Soy un maestro del Pokémon GO. Siempre me salen los lanzamientos excelentes. Hostia, manche. Eso es que eres el puto amo. Yo jugaba. De hecho, bueno, fui... Soy... Era bastante... Nivel bastante alto. Y hace, pues... No sé si se hace un año o más que conseguí el 40 y eso. Pero bueno. Y he estado bastante enganchado. Pero ya me he cansado. De hecho, ahora juego al Harry Potter GO. Y tampoco es que sea muy bueno. Pero ya como suelo salir... Uff. Suelo salir a andar y a correr y demás. Y eso, pues me lo llevo. Y al final se te hace un poco más ameno, ¿no? Y bueno, es decir, si... Si mi Sage... Creo que si mi Sage era el tipo planta. Creo. Así que vamos con Hitmore. Adelante, Hitmore. Vale, lanza llamas. Lenguetazo, no me paralizas. Vale. Hay tres juegos que son prácticamente iguales. Tanto... De hecho, están bastante enlazados. Que son... Pokémon GO. Harry Potter... Wizards Unite. O no sé cómo se pronunciaría. Pero bueno. Wizards Unite. Y luego está Ingress, ¿no? Que es el primero de todos, ¿eh? Dame la A, ¿no? ¿Cuántos series has pillado ya en el evento? Yo llevo 20. Lo he macho. Habla del Community Day. Obvio Usle. Vamos a cambiar a Lanthorn. Por si acaso. ¿Y tú qué? ¿Has probado pescar en este lago? Salen cosas muy interesantes. Si es que los mejores Pokémon de tipo agua están en Madrid. Eh... No, porque ya... Pero bueno. ¿Tú qué? ¿Sabes cómo va el tema del Cruising? Vale, esto ya... La vida es como el Minecraft. O la crafteas o la dejas. No he entendido nada. Niño Rata Borja quiere luchar. ¿Quién me va a dar la batería, tío? Plantur, te elijo a ti... Bueno, un Togetic. Vamos con chispazo y ya está. Y el Ingress. Bueno, el Ingress es más de... De utilizar el... Es decir, para jugar, bien, 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 bien. Necesitas utilizar el coche. Y para jugar a lo grande, segurísimo. Va de triangular y es el juego anterior a Pokémon GO. De hecho, gracias a ese juego, pues todas las paradas del Pokémon GO se crearon ahí. Vale, ya era dos. Luego vino Pokémon GO y después de Pokémon GO, viendo el tirón que tenía ese tipo de juegos, pues dijeron, mira, vamos a pillar otra saga que es bastante conocida y vamos a darle bombo. Y pillaron a Harry Potter. Lo que pasa es que, claro, no tiene tanto bombo como Pokémon. Y supieron lanzarlo. Supieron saber el momento para lanzarlo. Es decir, fue la saga correcta y el tiempo correcto para sacar Pokémon GO. Por eso fue un bombazo. Pero es lo de siempre. Cuando sale el primer... Porque, digamos que ahí se medio inventó un género para el público, digamos, casual, ¿no? Porque realmente Ingress no lo jugaba tanta gente. Creo que contra esta habrá que pelear también. Veamos con Lantur. ¿No? He visto un Growlite por el parque. Será Argos, que es Marlos. ¿Y tú? Dicen que va a aparecer un legendario en el Pokémon GO. ¿Teúnes en la incursión? ¿No? Por favor, dadme la batería. Voy a tardar un montón solo en... Hostia, si el legendario ya lo tienes tú, cabrón. Lo tienes tú, el legendario. Voy a ir con Surf, ¿eh? Poder pasado. Vale, Surf. Súper efectivo. Aunque chispazo te puede paralizar, la verdad. Pero bueno, vamos a ir con Surf. Fuego sagrado. Esto tiene muchas posibilidades de quemar, ¿no? Ahí está. Parece que gracias a los restos, pues... Vale, solo necesito un ataque más. Aguantar el suyo. Que realmente si me hace lo que me ha estado haciendo castigo. Espérate. Uf. Vale. Bueno, el Antur ya no lo podemos usar. Eso es lo malo. Pero bueno. 5.000. Madre mía. Sube, sube, amigo. Sube de experiencia. Restos. Quemadura. Salamence. Me acaban de joder, creo. Me acaban de joder. Ah, bueno. Klefki. Tenía un ataque tipo Hada, ¿verdad? Tenía Carantoña. Así que... ¿Por qué tiene Carantoña y no tiene brillo mágico? Ah, vale. Que es más físico. Vale, vale, vale. Pues Klefki. Vamos con Klefki. Vamos con las llavesitas. El llavesitas. Oh, y esto no me ha gustado nada, ¿eh? La intimidación. Pero bueno, vamos con Carantoña. Vuelo. Me está gustando poco esto, ¿eh? De hecho... Bueno, hay que seguir. Carantoña. Vuelo. Hostia, lo que me quita. Me lo voy a quitar mucho. Pero bueno, me lo voy a quitar la mitad, así que... A lo mejor me hace vuelo otra vez. Entonces voy a aprovechar para meterme una limonada. Vamos a ver qué me va a hacer. A ver, me vuelo. No, triturar. Hostias, la defensa. Espérate, ¿eh? Carantoña, triturar. Vale. No me mata, no sé qué me haga crítico. Y yo debería matarlo con Carantoña. Vale. Bueno, al final, Clefky me va a servir bastante. 4.500 puntos. Pidgeot. Pidgeot. Ni Shiftry, ni Chestnut. De hecho, Chestnut segurísimo que no. Así que vamos con Hitmall y hacerle lanzallamas, supongo, todo el rato. Lanzallamas, tajo aéreo. A ver la copiquita. Calmao. No me debería matar, vale. Quedadlo claro. Retrocedí, no me jodas. No me jodas. Tengo que tirar de restaurar todo. Tengo que tirar de restaurar todo. Tajo aéreo. Y ahora, por favor, no me hagas retroceder, por favor. Te lo pido. Vale. Me he hecho gastar un esto, ¿eh? Un restaurar todo y no me gusta nada. Ahora solo me queda uno. Vale. Niño rata amador. ¿Lo das? Oye, tu equipo mola más que la skin que han sacado nuevo del Fortnite. ¿Puedo echarle una foto para el Instagram? Parece que este niño tiene un móvil bastante pepino. Es la ocasión perfecta para quitárselo. Vale. Batería. Hola. ¿Sientes que has hecho justicia en este mundo? ¿Sientes que has hecho justicia en este mundo? No sé. No, no, no. Vámonos a... Vale. Aquí ya hemos terminado. Entonces nos curamos. Ahora tenemos que ir al Bernabéu. Tenemos que ir a lo de los chinos. Que podemos ir primero a lo de los chinos, si queréis. Vamos para allá. Haz que eso hacia la izquierda. Vale. Por aquí. Y estaba hacia... Suez. No puedo entrar aquí. No sé por qué. Es decir, se han currado el edificio que flipas para luego no poder entrar, la verdad. Que puedo ayudarte. Pinsirita. A ver. Al final aquí no tengo nada para... Aquí está. Vidril. Una cosa. ¿Qué Pokémon tengo, tío? Porque... A ver. ¿Qué Pokémon tengo? Tauros. ¿Está la Taurosita? No, ¿no? Y la Cloisterita tampoco entiendo, ¿no? O sí que está. Estaré atento. Y encima aquí, ¿qué tengo? Shiftry, Lantur, Clefky... Vamos a ver. Madre mía. Me ha tenido que tocar uno de los pocos que no... ¿Eh? Nada. Vidril. Cuando tenía el Vidril, ¿los acordáis? Ahí. Absol. A ver... A ver... Cameru, Valtaria, Hercross, Hundum... Creo que tenía un Hundum también, o sea, me ha hecho... Saizor... Nada. Y aquí, Anfaros, Gardevoir, Alakazam, Pijot... ¿Eres tú el que...? Tornillos a Tles con Tlenta. Tuelcas a 2 con 40. Si tú me ilas, tú tenés que comprar. Comprar metralla. He dicho un eulo. Un eulo. Ni Jitsen Chong Tank... Vale. ¿Hola? ¿En serio hay que pelear? Me ha dado como algo por el cuerpo pensando que no había curado, ¿sabes? Que se me había olvidado completamente. Pero no. Vamos, Brugli. Vamos con Chispazo. Puño Fuego. No ha sido tu mejor puño, ¿eh? Digamos que no ha sido tu mejor puño. Vale. Vale. Triturar... Me ha hecho golpe crítico... Pero en los restos... Los restos es algo muy muy bueno. Joder, en serio. Se ha quedado un golpe. Los buenos restos... Vamos a hacer... Vale. Puedo hacer Aquaro... Y así me voy curando también, ¿no? Maldición... Disminuye. Vale. Pues ya me estás diciendo que voy a atacar primero. Así que... Mata un Free Turn. Que eso está muy bien. Con restos... Y también con el Aquaro. Pues ahora soy un tancazo, ¿eh? Vamos con... Un Chispazo. Voy a intentar mantener al Lantur, ¿eh? Con 1700... Vamos a comentar que me saqué algún poco más tipo planta o algo así. Que espero que no. Reuniclus. Vale. Vamos con Chispazo. Lo paralizamos. Terremoto. ¡Hostias! Es que creo que me mata. Creo que me mata con Terremoto, tío. Pero si no me mata con Terremoto, en plan, si lo paralizo por lo que sea, ya no me... Que es que creo que no me mata, ¿eh? Voy con doble rayo, ¿o qué? Voy con doble rayo, venga. No me hagas Terremoto. Machada. Vale, ha fallado. Ahora su Terremoto seguro, seguro, seguro que no me mata. No sé que me haga... Crítico, claro. Doble rayo. No lo mato. Paralizado. Me vuelvo a curar. Madre mía, qué estrategia. Más arriesgada, pero más buena, ¿no? Doble rayo. Y al Poet. Al Little Poe. Vale, vamos a ver. 3.800. Da mucha experiencia, ¿eh? Lantus recupera un poco de salud. Braxis. Creo que ese tipo es el pescado ese todo feo, ¿no? Sí, míralo. Más feo el pobrecico. Creo que es agua psíquico, puede ser. Vamos con chispazo. Taladradora, madre mía. ¿De qué tipo será taladradora? ¿Tipo tierra? ¿Paraliza? No paraliza. Tiene restos, ¿eh? Y ataca antes que yo. Por mucho que me cure un poco cambiar. Vale, contra el tipo tierra. Ahora vamos a sacar a Shiftry. Porque tampoco le he cogido mucho cariño. Debería ser poco eficaz el tipo tierra. Y aparte él es agua psíquica. Hostia puta. Y me envenena. Y bueno, pues lo tenemos que cambiar. Ay, Dios mío. Vale, veneno. Entonces ya sabemos que es Chesnaut. Vamos con Klefki. Vamos con Klefki. Aunque creo que la tierra le hace bastante. Al golpe cuerpo no me paraliza. Madre mía, crítico. Efectivo no me paraliza. Y me paraliza, tío. Crítico me paraliza. Es que es increíble. Es putamente increíble. Claro, pero ahora como lo mato. Carantoña, supongo. Golpe cuerpo. No es muy efectivo. Carantoña. Venga, una más y me lo cargo. Taladradora. Vale, pues he muerto. Es que no sé de qué tipo es. Taladradora, tío. Tendría que haber sacado a Shaulk. Y ya está. Y le hacía un puño al trono y a tomar por culo. Pero claro. Digo, a ver si me va a hacer algún ataque fuerte y me jode a Shaulk. Dios, muérete ya, por favor. Braxis, por favor. Al pozo. Madre mía, cómo van cambiando mis Pokémon en poco tiempo. Vale. Yo creo que tú estás cagándote en mi estilpe. Acepta esto como disculpa. Metralla. Madre mía. Qué tonto que eres, macho. Me has hecho que se me muera un Pokémon. Vale. Entramos aquí. Sí, sí. Ya sé que he sobrevivido. El que no ha sobrevivido es Klefki. Madre mía, macho. Lo movemos. Sé que tiene un objeto. Vamos a ponerlo aquí. Objeto. Lo quito. No, no, no. Quiero... Vamos a sacar al Tauros, la verdad. Y a tomar por culo. Porque de tipo agua, hielo... Aquí está. Torete. Vamos a darle... ¿Dónde están los carámelos raros aquí? Vamos a subirlo al 67 o así, ¿eh? Porque al ser un Tauros... Golpe. A ver qué tiene, porque tampoco he visto qué tiene. Avivar. Aumenta el ataque. El ataque especial. Cabezazo zen. Derribo. Contoneo y golpe. Ataca dos a tres turnos. Se acaba confundiendo el agresor. Hombre. Contoneo tampoco está mal. Derribo sí que está mal. Y avivar... Vamos a quitar derribo. 56... 57... 58... Vale, mierda de stats más. 60... 61... ¿Eh? ¿Qué era? Giga impacto. Carga contra el rival usando toda la fuerza. El Pokémon descansa el turno siguiente. No, no me gusta. Sí. Vamos... 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 Y vamos. Vale. No sé. Vamos a ir a... A ver qué le puede venir bien. Surf. Eh, puedo aprender surf, ¿eh? A ver. Vamos a ver si es físico o especial. Yo supongo que será físico, ¿no? De hecho, especial, nada. Vale. Vamos a ver todas las MOs o MTs físicas. A ver si lanzaría más poder oculto. Puño hielo, por ejemplo. No puede. Tierra viva, creo que también era física. Puño trueno seguro que era física. Tampoco. Demolición. No, de demolición estaría bien que lo aprendiera. Tampoco. Bomba lodo, ¿puede ser? No. Puño fuego. Tampoco. Golpe aéreo. Yo que sé, un Tauro volando. ¿Qué os parece? Acróbata. Cabeza de hierro. Esto sí que puede que lo aprenda. Vale. Cabeza de hierro físico. Bien. Contoneo. No, cabezazo zen. Es que cabezazo zen me interesa más bien poco. Hombre, contra los de tipo lucha. 120. Contra los de tipo lucha. Vale, vamos a quitar avivar. Cabeza de hierro. Espada, terra temblor. Puede. Al final voy a quitarle el contoneo, ¿sabes? Porque al final el contoneo es un ataque que se puede ir en mi contra bastante fácil. ¿Cuál dragón? Dime que puedes. No puede. Puya nociva. Puya nociva creo que era físico también. No puede. Yo creo que ya está. Vamos a ir así. Hemos curado. Vale. Y lo último que tenemos que hacer, que lo vamos a hacer también. Al final un episodio entero para las tres cositas estas, ¿eh? Es ir hacia el Bernabéu. Entrar. Vamos a quitar esto ya. Y es como que ha dicho, como que había que entrar, ¿no? Eh, tú, se está disputando el partido. No puedes pasar. Darle dinero. Es porque está forrado. No se ha respetado. Haciendo a Messi se va a poner nervioso. En cualquier caso, disfruta el partido. Pierde 50.000. Venga. Y el balón. Che, qué bueno de venirte acá. Recién empecé a tomar frío. Estos oponentes me están aburriendo. ¿Qué tal si combatimos tú y yo? Venga. Madre mía, contra Messi. Es que te enfrentas hasta a Messi. Míralo. Ja, ja, ja. Un bolista Messi quiere luchar. Jirafaric. Vamos con doble rayo. Patada de salto alta. Te me calmas. Hostia, pues. Eso es daño para ti, ¿no? Venga, venga, venga. Fíjate la mitad. Ahí está. Madre mía, la suerte. Vale. Patada Igne. Tiene todas las patadas del mundo. Ya va el pocito. Vale. Mantai. No, es tipo agua. A ver, voy a echarme aqua aro. Poca afilada. Espérate. Lo que hay hace echándome aqua aro, así, más los restos, yo que sé. No es una mala estrategia, eh. También te lo digo. Y ahora vamos con chispazo. La champions. Vale. Otro chispazo y se debería ir ya el pocito. Lo retira. Wormadam. Bueno, para Wormadam tengo un ataque tipo bicho, así que me da igual. Es muy bueno que tenga un ataque tipo bicho Porque al final el tipo planta es el que te jode Porque el agua es poco eficaz y el rayo es poco eficaz Entonces el bicho Patada salto alta, esta sí que ha dado Madre mía que tiene Todos los Pokémon de Messi tienen patada salto alta O patada super alta ¿Cómo lo llamáis? Es que yo no sé cómo habéis que llamarlo Yo lo llamaba patada super alta Porque era como muy alta Pero porque patada salto alta Que es como es una patada salto Pegas una patada y saltas muy alto O saltas muy alto y pegas una patada Pero fallas y no sé Venga Doble rayo Joder macho, para ya Forma dam Vale Yo me voy a ir curando Es en plan que él cambie todo lo que quieras Pero yo me voy a ir curando No, terremoto Tío, no me mates por favor Vale Menos mal que no utilizan los buenos ataques desde el principio Si no Vale Word madam Podemos seguir realmente Si ya es tú Hago doble rayo y ya está No sé si lo mato con doble rayo No lo mato Espérate Hostias No me jod... Madre mía la cantidad de Pokémon que estoy perdiendo Por retrasado Tío Porque me sacan al warmadan Y yo en vez de decir Pues saco a Hitmore Y ya lo remato Digo no Soy un chico de mierda Y voy a... Me cago en Dios Muérete ya Tío Madre mía La cantidad de Pokémon que he perdido Yo tengo 6 Pokémon solo Madre mía Jo Madre mía Jo Sock Con puño trueno Pero como tengo un ataque tipo volador Hitmore tiene cuchillada Puedo ir con cuchillada Y ya está No me la quiero jugar Presión Vamos con cuchillada Lanzamugre Hostias Y me envenena Espérate Que hemos incluso Podido perder aquí Cuchillada Que poco quita Claro Si es físico Tío Hay que ir con Sauck Puf ¿Ahora es cuando me hace? Vale Voy a decir Ahora es cuando me hace el ataque tipo volador 102 y 102 es 204 Puño trueno Puño fuego Que me quite poco 13 No lo mata Madre mía Madre mía Restaurar todo No lo veo No lo veo No lo veo claro Lanzamugre Si me envenena Me he perdido Bueno Pues he perdido Porque él ataca primero Ahora Él ataca primero Y los demás necesitan El free turn La verdad ¿Cuánto tengo yo De velocidad 128 128 149 Habría que enviar A este Pero claro Y que le hago Voy a perder a Sauck Tío Lanzamugre ¿Cuánto tiene Lanzamugre? Creo que son 5 ¿No? A lo mejor ya no Madre mía Tengo que ir con Siftry o Torete Vamos con Torete Por si le queda Algún Lanzamugre Más O lo que sea Intimidamos Bueno Y tengo que hacerle Tengo que hacerle golpe Golpe Y soy más rápido Lanzamugre Tenía otro No me mates Golpe crítico Tío Golpe Y a tu casa Ay Dios Ay Dios Ay Dios Vaya equipo De mierda Se me ha quedado Tío Estoy hecho Un pecho frío Es increíble Pero no se me da Quédate con esto Y no le hables A Cristiano De esta derrota Balón Madre mía Madre mía Madre mía Creo que me quedan Solo 5 Pokémon Me quedan Solo 5 Pokémon Solo 5 Pokémon Este se va a tomar Por culo Y este Se va a tomar Por culo Sí Lo quitamos Y a este Le quitamos Los restos Muy importante Y ahora Hacer más cambios Sí Ay Dios 5 Pokémon Y 5 Pokémon Que madre mía Los 5 Pokémon Madre mía Vamos a poner este Aquí Madre mía Pues nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego